¡Sigue! ¡Sigue! Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol ¡Viva! Vamos a avanzar plantita otra vez Mientras que se cambia para cenar en esta fiesta americana Con su glorioso Arabe tapatino Espérate, espérate Espérate Ya llegamos a cambiar Y es pormostro Espérate Ase, como aquí Sinfámica Y son Lagam Σ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!